La biblioteca nació como biblioteca barrial, acá en el barrio, en el barrio Sati o barrio IPPB. Comenzó a funcionar en los galpones del IPPB como biblioteca pública. En el año 1984, el 9 de abril, se formó la biblioteca pública. El nombre de la biblioteca es muy interesante. Los eligieron los alumnos de la escuela 200 y también de la escuela número 2. Antes, por ejemplo, no teníamos registro de socios. Ahora, como es una biblioteca popular, tenemos registro de socios. 40 años y encontramos gente que venían como lectores. Así que a las 5 y media vamos a tener un lindo acto festivo de los 40 aniversarios. Vamos a estar con esas personas. También esperamos la participación de la primera presidenta como biblioteca, no es cierto, popular. Y bueno, yo estoy trabajando aquí desde el año 2007, que estaba céfalo la biblioteca, porque cada dos años se deben renovar las comisiones. Se renovó la comisión y en la cual no voy a seguir como presidenta, pero sí voy a seguir dentro de la comisión. La verdad que para mí es un orgullo poder llevar adelante esta hermosa actividad hacia la comunidad. Y acá en la biblioteca se hacían lindos talleres. Se hicieron también hasta el año pasado. Talleres de vitrofusión, talleres de telar, tenemos buenos materiales y están para que puedan venir a investigar y también si quieren asociarse pueden llevar libros con una cuota muy básica al gobierno que ha hecho un gran esfuerzo, no es cierto, para que hoy en día el personal esté trabajando como personal de cultura. Entonces, la verdad que antes estábamos trabajando con gente que tenía planes. ¿Usted se acuerda? Y entonces después pasaron a contrato y ahora están en planta permanente.